Cuando se trata del suministro de agua caliente para tu hogar, hay algo que deseas por encima de todo. La garantía de disponer de agua caliente tan pronto como se abra el grifo. Deseas una solución asequible, con bajos costes energéticos, que te permita ahorrar tanto gas como agua. Es posible que no dispongas de demasiado espacio en casa y quieras una solución particularmente compacta sin renunciar al confort. El calentador de agua a gas hidrocompact de Junkers proporciona todo esto y más. Ahorro y confort en todas las dimensiones. El revolucionario calentador termostático de agua a gas hidrocompact de Junkers te permite aprovechar las ventajas de su innovadora tecnología para calentar el agua. Gracias al control termostático se puede ajustar de forma precisa, grado a grado, la temperatura del agua al nivel deseado, sin malgastar ni una gota. El confort del agua caliente es excelente. La unidad es increíblemente eficaz. El controlador electrónico ajusta automáticamente la potencia del quemador en función de las necesidades del momento. Esto mejora la eficiencia y reduce el consumo de gas, lo que es bueno para el medio ambiente, porque las emisiones de CO2 también son bajas. El agua se suministra caliente prácticamente de forma inmediata cuando se abre el grifo. De esta forma se ahorra hasta un 35% en gas y 1,5 litros de agua cada vez que se abre el grifo, en comparación, por ejemplo, con un termoeléctrico, que posee un tiempo de respuesta más largo. Una innovación interesante en este ámbito es el OptiFlow. OptiFlow es un algoritmo integrado en el controlador electrónico. Permite que se pueda estimar y controlar el caudal de gas real de forma precisa en base a los datos de rendimiento del ventilador, sin necesidad de sensores o controles electrónicos adicionales. Esto asegura bajos costes de funcionamiento, al tiempo que incrementa la durabilidad y fiabilidad. Es fácil encontrar un espacio adecuado para el Hidrocompact en su hogar. Gracias a sus dimensiones compactas, ocupa muy poco espacio. Disponible en modelos de 12, 15 y 18 litros. Ideal para reposiciones sin obras. Su funcionamiento es extremadamente seguro. Un limitador de la temperatura impide que el agua salga del grifo excesivamente caliente. Un sensor de la emisión de gases detiene también la unidad automáticamente si los gases no se descargan correctamente por cualquier motivo. Su sencillo display LCD facilita la utilización del Hidrocompact. En resumen, el calentador termostático Hidrocompact de Junkers le ofrece confort y ahorro en todas sus dimensiones. Fiable, cómodo, compacto, eficaz, preparado para su instalación con energía solar y además con mayor litraje. Ahorro en agua y gas, en tiempo de instalación, en emisiones y en espacio. Junkers. Confort para la vida.